Siéntate, acomódate en tu postura de meditación. Prepara tu cuerpo como su cuerpo te lo frida. Le puedes dar círculos al cuello también, a lo mejor si lo necesita tu cuerpo para estirar. Observa cómo se va estirando cada parte en tu cuerpo, en tu cuello. Y conforme estés lista, quédate con los ojos cerrados, dirigiendo la mirada hacia adentro. Descansa los brazos y los hombros hacia abajo. Inhala profundo por nariz. Exhala y suelta. Inhala de nuevo y llénate de vida, de energía positiva, de luz. Y exhala, si quieres, como un suspiro, como un soplido. Suelta y saca todo lo que ya no te sirve. Inhala de nuevo. Exhala. Con tus ojos cerrados, estás dirigiendo la mirada hacia adentro. Y observa tu postura física. Permítate ver tu cuerpo. Sí por fuera, como si te estuvieras viendo en un espejo. Y observa tu cuerpo como si no estuvieras tú dentro, sino como... Como si te estuvieras viendo de frente. Y también observa tu cuerpo físico. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? O sea, internamente, ¿cómo está? ¿Cómo llegas a tu práctica? ¿Cómo llegas a tu momento de meditación? ¿Cómo está tu mente? Acuérdate que estás tratando de observar. No como si tú estuvieras inmerso. Dejando a un lado el lado racional, el lado analítico, el lado crítico. Sino más bien tratando de observar tu postura, tu cuerpo físico, tu mente, tu estado emocional. Sin estar inmerso como en la ola. Conforme te vas pudiendo observar, trata de llevar tu respiración cada vez más profunda, más larga. Y permítete también observar tu propia respiración. Observando cada ciclo de tu respiración. Y mientras lo vas haciendo cada vez más presente. Permítete irlo llevando cada vez más profundo. Tu respiración es más larga. Observa si acaso, de manera natural, haces pequeñas pausas en tu respiración. Ya sea después de la inhalación o después de la exhalación. Pequeñas retenciones. Respira. 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 Resira. dentro del centro de tu corazón, dentro de ti, una luz brillante, encendida. Observa esta luz, hace cuenta como si estuvieras prendiendo un foco con un dimmer y entonces vas prendiendo el foco y se va iluminando cada vez más. Observa esta luz desde dentro de tu ser, ¿qué te va iluminando desde dentro? Está llevando luz a cada esquina en tu cuerpo, a cada rinconcito, a cada uno de tus órganos, a cada una de tus células. Permítete irradiarlas con tu propia luz interna. Probablemente le des algún color, si es así, observa cuál es. Acuérdate, trata de no meterle mucho razonamiento al proceso, simplemente lo primero que surja en tu mente, lo primero que veas, eso está perfecto. Y entonces observa y siente ese color. A lo mejor se quedó como una luz blanca, una luz amarilla, está perfecto. El color que tú le hayas dado, permítete sentir ese color. Permítete sentir el calor de esa luz, de ese color. Respira. Y observa cómo, al ir creciendo e ir incrementando esa luz interior, tu columna también se alarga. Haz de cuenta que al proyectarse esa luz en todas direcciones, tu columna sigue creciendo en dirección al cielo. Y observa cómo esa luz... No solo te ilumina a ti desde dentro, sino también hacia afuera, todo a tu alrededor. Y sigues respirando. Si tienes alguna zona en particular que hoy tu cuerpo te pide cierto cuidado o cierta atención, a lo mejor amaneciste con algún dolorcito. Por la razón que sea, en alguna parte de tu cuerpo o en algunas partes de tu cuerpo. Entonces, desde esta luz interna, haz de cuenta que como un láser, le disparas un rayo a esa zona. Si te duele la espalda, la cintura, la cabeza o el estómago. La parte de tu cuerpo que requiera hoy un poquito más de atención, de apapacho, de cuidado, permítete irradiarle esta luz que viene desde tu interior. Observa ese haz de luz del color que tú le hayas dado a tu propia luz interna y observa el calor en esa zona. El calorcito que le está generando ese mismo haz de luz y como ese mismo calorcito y el color y la sensación de alguna manera va sanando, aliviando esa área de tu cuerpo. Permite que este láser, este haz de luz, permita que las células de esas zonas se regeneren de manera sana y permítete dirigirles por medio de ceas de luz a esas zonas o a esa zona total bienestar, sanación, alivio, alivio, respiro, despacito, lleva las manos frente al corazón y establece tu intención, tu zankalpa para tu practicador. Lo que sea que te motive, que te mueva a estar hoy en tu tepete está perfecto. Despacito nos vamos moviendo, sales de la postura de meditación y vamos a entrar a la postura del niño. Entonces, rodillas al piso, caderas a talones y frente al piso. Poco a poco permítete relajar la frente hacia el piso. Si necesitas poner algún soporte debajo de la frente o debajo de las caderas y aquí te quedas con la columna relajada, las caderas relajadas, la frente en el piso, respirando. observa observa el estiramiento en tu espalda. Observa la relajación también en tu mente y en el sistema nervioso. Cada que llevas la frente al piso observa el efecto que se ve reflejado. Te sigues relajando, respirando, soltando por completo en la postura. que se ve tan importante si que se ve tan importante es que se ve un sin lo que se ve menos y que se ve suéltate por completo observa si a lo mejor después de un ratito si es que habías puesto algún soporte debajo de la frente a lo mejor después de un ratito de estar en la postura ese soporte lo puedes bajar, alejar o quitar y observa que tu columna se está estirando de manera muy ligerita y relajada pero se está estirando y observa respira suelta observa que tus lumbares están relajando liberando es una zona que muy comúnmente retiene tensión o la espalda en general de cosas ya sea que cargues físicamente o emocionalmente entonces permítete que se relaje y y respira despacito te vas a deslizar al frente te puedes acostar si por alguna razón te quieres girar boca arriba está bien te vas a acostar un momento para neutralizar relaja suelta te vas a deslizar se y despacito salimos lento, puedes ayudarte con tus manos empujar el piso esta vez de pie y vas a extender las piernas, tus pies paralelos y suelta el torso y la cabeza hacia abajo ya sabes, si es demasiado mantener las piernas extendidas las puedes micro flexionar y si sigue siendo demasiado pudieras incluso recargarte sobre tus rodillas trata de mantener tus ojos cerrados la mirada adentro y sigues respirando permite que tus piernas se estiren y el torso cuelgue relajado hacia abajo observa tus vértebras que están en una inversión te están descomprimiendo y simplemente suéltate en la postula acuérdate, no hay nada más que hacer ningún lugar a donde ir nada por resolver en este momento trata de entregarte a la práctica en total confianza de soltarte en la postura por completo de soltar incluso expectativas o ideas o ideas preconcebidas que tuvieras de lo que sea de la práctica o del día o de tu pareja o de tus hijos o de lo que sea simplemente suéltate en la postura y confía confía en el proceso confía en tu cuerpo una sanación que se está generando de manera automática en la liberación de tensión y estrés que también está sucediendo de manera automática natural observa ya sabes si a lo mejor llevas ligeramente el peso al frente o atrás cómo cambia el área de enfoque en tu postura y quédate en el que sea adecuado para ti el día de hoy sigues respirando liberando trata de encontrar esos momentos de descanso en tu postura observa cómo tu torso va bajando cada vez más igual que la cabeza se están liberando el cuello y las cervicales observa cómo tu torso y despacito vamos bajando lento acuéstate neutraliza un momento relaja vértebra vértebra llegas al piso y neutraliza observa la relaxación en tu postura la neutralidad observa observa qué sensaciones empiezas a identificar en tu cuerpo y despacito te vas incorporando te vas a quedar acostada boca arriba y vamos a ir a la mariposa en las piernas con un soporte debajo del pecho ya sabes el soporte a la altura que tú quieras vamos a empezar con uno intermedio puedes usar un bolster la postura va a ser mucho más relajada a lo mejor si usas un bolster y relájate la postura abre los brazos hacia los lados palmas al cielo abre las caderas relájala si necesitas poner algún soporte debajo de los muslos o de las rodillas como para darle apoyo a tus piernas y que no se sienta tan pesado o rudo como que ese como que estás recargando demasiado peso en las caderas está bien ya sabes que te puedes acomodar como tú necesites y quédate aquí un momentito abriendo el pecho abriendo las caderas estamos haciendo un arco en la columna dependiendo que tanto lleves atrás la cabeza también se está estirando el cuello estamos estimulando también la pilóides y abriendo las caderas Respira. Sigues abriendo el pecho, abriendo el corazón. Abriendo las caderas. Y suéltate en total confianza de nuevo a la postura. Creo que hace mucho tiempo, en alguna clase, te platicé acerca de un concepto chino que se llama Wu, con W, Wu Wei. Y se refiere a un no hacer. Se refiere a confiar y permitir que las cosas sucedan por su naturaleza propia, en su fluidez natural. Permitir que las cosas fluyan y sucedan, sin forzar nada. Y bueno, este concepto, las culturas orientales tienen muchos conceptos de este estilo que a lo mejor para nosotros suenan un poco diferentes o raros. Pero este concepto siento que tiene mucho que ver con lo que es el yin yoga. Muchas veces te he... Pues sí, platicado y como marcado, remarcado en la práctica, lo importante que es, o el mensaje, el aprendizaje que el yin nos puede dejar, de soltar. Soltar controles, soltar expectativas, soltar... la necesidad de tener que hacer todo el tiempo. Porque eso también implica control. El estar haciendo implica, de alguna manera, es retener y mantener el control. Y en el yin, como siempre te digo, a lo mejor es una práctica física, pero lo importante en realidad sucede cuando aplicas eso que practicas en tu tapete, que aplicas en otros aspectos de tu vida diaria. A veces, para que realmente haya como que algún cambio positivo, a veces lo que tenemos que hacer es dejar de hacer. O soltarle control. sueltar expectativas, creo que puedo aplicar siempre. Cuando sueltas expectativas, todo lo que suceda, lo que sea que suceda, te va a sorprender. en cambio, si tú tienes un expectativo, una idea preconcebida de cómo quieres que algo resulte, te vas a pegar a esa manera, a ese resultado. Porque es la única que tú ves o que tú buscas. Y en ese inter, te puedes perder de mil cosas que sí pueden suceder. Que a lo mejor no las ves en esta espera o en esta búsqueda de que esa manera en particular sucede. Despacito, vamos a salir lento, bien lento. Acuérdate, para salir de la postura, haz de cuenta que estás en una cámara lenta y te estás moviendo súper lento. Y poco a poco vamos a llegar al piso. regreso a la cadera y la columna al piso y te puedes quedar un momentito en el puente de hombros recargando rodilla con rodilla, relajando la columna y soltando por completo. Entonces, este concepto que sí ya, creo que sí te lo había platicado hace mucho de Gugwey, chino, obviamente no es no hacer nada. Y entonces, tirarte la flojera y ya. Pues no, obvio no. Viene más como de la confianza, la aceptación y la seguridad de que todo va a salir bien siguiendo su curso natural. aquí en México decimos todo cae por su propio peso. Bueno, es una manera, pero desde la confianza de que por su propio peso las cosas van a resultar para bien, se va a resolver en el flujo natural de la situación, de la circunstancia, con el debido tiempo. A lo mejor estamos acostumbrados a querer apresurar las cosas, a buscar o esperar una vez más una respuesta inmediata. Y hay veces que las cosas toman su tiempo. La planta toma su tiempo para crecer, la fruta toma su tiempo para madurar, todo toma su tiempo. Entonces, desde la confianza, la aceptación de que todo va a suceder a su debido tiempo, entonces, con su debido proceso, todo va a resultar para bien. Despacito nos vamos incorporando, lento. Entonces, este concepto me gusta diciendo que tiene mucho que ver con jean. Abre las piernas, esta vez, abre las piernas, si te quieres girar o te quedas como tú quieras, y poco a poco te vas flexionando el frente. Si necesitas poner algún soporte, a lo mejor para los codos, a lo mejor recargas la cabeza en tus manos, o en fin, este concepto siento que va muy de la mano con el aprendizaje que el G nos deja, porque a fin de cuentas tú te acomodas en tu postura, buscando esos espacios en tu cuerpo, permitiendo que con tiempo, con su debido proceso y tiempo, tu cuerpo vaya abriendo, soltando y liberando la energía que tenga que soltar y liberar, haciendo espacio para profundizar en la postura y para nuevas cosas, nuevos procesos, para que suceda algo nuevo. y es que bueno, acuérdate que aplica, cuando hablamos del aprendizaje de la práctica, pues aplica de manera literal a la práctica física y aplica también de manera metafórica a la vida diaria. Permite que tus caderas se abran y que el torso vaya bajando cada vez más. Respira. Relaje el torso. las caderas y ve encontrando cada vez más ese descanso, esa relajación en tu propia postura. y es y es observa si conforme pase el tiempo a lo mejor necesitas alejar un poquito lo que sea en donde te estás recargando o bajarle el nivel o vas caminando con tus manos cada vez más lejos, más abajo y más abajo y respira te sigues relajando y profundizando en tu postura y te sigues relajando y profundizando en tu postura y te sigues relajando en tu postura sigues relajando y profundizando en tu postura bajando, bajando cada vez más alejando a lo mejor tus manos bajando el torso acuérdate, no hay meta no tienes que llegar a ningún lado simplemente bajando bajando de donde tú estabas originalmente bajando y profundizando un poquito más no hay un punto final al cual quieras llegar pero si hay un punto de partida ese punto de partida es tu primer límite donde llegaste a ese primer límite en tu postura entonces de ahí partes para ir profundizando aunque sea milimétrico aunque sea poquitito pero que haya una profundización en tu postura conforme va pasando el tiempo y despacio vas empujando el piso con tus manos lento ayúdate con tus manos poco a poco para ir saliendo con tus manos también te ayudas para cerrar las piernas un momentito y acuéstate vértebra, vértebra llegas al piso vértebra, vértebra regresas descansa recupera neutraliza neutraliza observa de nuevo la neutralidad en tu postura cómo está tu cuerpo cómo se siente observa observa qué te comunica tu cuerpo qué sensaciones identificas a lo mejor puedes identificar la energía corriendo fluyendo de manera natural ahora vas a tomar un soporte si quieres bloque o lo que tú tengas flexiona las rodillas y vas a poner este soporte debajo de tu cadera debajo del coxis te quedas un momentito en el puente de hombros permítate relajar por completo las caderas estamos abriendo el fecho estirando el abdomen relaja un momentito las caderas al mismo tiempo que estamos haciendo un arco en la columna y el Gracias. Gracias. Una pierna para flexionar y llevar la rodilla al pecho de la otra pierna. Tomas la pierna que fue al pecho con tus manos y con tus manos vamos acercando esa rodilla hacia ti cada vez más. Respira. Trata de mantener tus ojos cerrados, sigues dirigiendo la mirada adentro. Los brazos te ayudan a ir profundizando tu postura. Acerca cada vez más con la ayuda de tus manos esa pierna hacia ti. La otra pierna se queda relajada al frente y observa cómo conforme pasa el tiempo, si estás acercando cada vez más la rodilla hacia tu pecho. Por un lado estamos haciendo un arco en la columna todavía y un arco ligerito en la zona lumbar. También estamos relajando las caderas y al mismo tiempo estimulándolas, abriéndolas. Se está acercando también la parte de enfrente de la pierna que quedó colgando el frente y la parte interna del aductor de la pierna que estamos llevando hacia el pecho. Muy probablemente conforme se va moviendo la pierna y la vas acercando hacia ti, como que vayas perdiendo el equilibrio con el bloque debajo de ti, debajo de las caderas. Si lo necesitas acomodar o ajustar en algún momento, está perfecto. Despacito suelta la pierna y vamos cambiando de lado. Entonces la otra pierna la llevas al frente y tomas con tus manos la otra rodilla. Y con tus manos vamos acercando a esa otra pierna cada vez más hacia ti. Respira. 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 sigues respirando y profundizando jalando tu pierna cada vez más hacia ti la pierna de frente queda relajada si se empieza a levantar ligeramente al jalar la otra no pasa nada simplemente permite que cuelgue de manera relajada hacia el frente y permítate profundizar y acercar cada vez más la rodilla hacia tu pecho hacia tu pecho a lo mejor agarra más como un poquito de lado está bien, no pasa nada respira respira gracias por ver el video Y despacito salimos, lento. Regresa las dos piernas enfrente, presiona ligeramente el pinso para quitar el soporte y relajar las caderas al piso. Vete a la vértebra llegaste y expiende, neutraliza. Gracias. 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 Despacio, vamos a una torsión, abraza tus rodillas, llévalas al pecho. Puedes nada más dejar caer las rodillas hacia un lado, o si quieres un poquito más profundo, cruzas, pierna derecha arriba de la izquierda, a lo mejor también cruzas el pie, brinquito con la cadera al lado derecho, y vamos a dejar caer las rodillas del lado izquierdo. Si necesitas poner su soporte o colchoncito debajo de donde tú necesitas, está bien, brazos en Cristo, mira del lado contrario, si necesitas poner soporte debajo del hombro o del brazo, y te quedas aquí un momentito. Gracias. 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 Sigue profundizando ese giro en tu cintura, tu cintura, tus órganos, tu columna. Y despacito te vas incorporando, quita el cruce en tus piernas, regresa las caderas en línea con el torso, quédate un momentito neutralizando tu cuerpo. Gracias. 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 Apertura del pecho. Gracias. 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 Te quedas con las piernas largas hacia arriba. Viparistaca. De hecho, vamos a hablar a todos estos reassuriende son las ciencias sobre todos sánscrito de la práctica de esta postura, ahorita la estamos manteniendo de una manera relajada, tus piernas simplemente relajadas arriba no es necesario que haya ni punta ni flex el propósito de esta postura, ya hicimos una inversión hace ratito para el torso, o sea ya invertimos el torso, las vértebras la columna y ahora estamos invirtiendo las piernas ya sabes aparte de todos los beneficios físicos sobre todo para las piernas de esta postura específicamente en tema cardiovascular circulatorio para evitar hinchazón en las piernas, retención de líquidos en fin hay muchos beneficios de esta postura la parte digamos mitológica de las inversiones para obviamente desde un punto de vista hindú desde la mitología hindú es acceder y activar el flujo del amrita el amrita ellos los hindús dicen que es un néctar que está en el fondo o en el asiento del cerebro adentro de la cabeza bien profundo está este como néctar que es como una miel dorada y al hacer las inversiones lo que estamos haciendo es activar o estimular el flujo del amrita también hay historias de mitología en la que también dicen que el amrita también está en el fondo del océano y es como un líquido como una miel dorada mágico en donde se encuentra es como el asiento de la conciencia y despacito vamos flexionando las rodillas regresa las plantas de los pies al piso presiona ligeramente para deslizar y extiende las piernas relájate un momentito en tu llavasana al final permítete neutralizar la energía que moviste en la práctica completa observa sensaciones en tu cuerpo la columna las piernas las caderas y las caderas y las caderas las caderas las caderas las caderas las caderas aunque voy a leer una frase que me gustó, que tiene que ver con el concepto que te platiqué hace rato del Wu Wei para los chinos, que bueno en Jin lo hemos platicado y analizado muchas veces en cuestión de soltar el control y dejar de hacer y dice, del vacío del sabio surge la quietud, de la quietud la acción y de la acción el logro, esta frase es de un señor que se llamaba Chuang Suu, si te quieres tapar o acomodarte en tu Shavasana está perfecto y quédate un momento, el tiempo que tú quieras, que tú puedas, que tengas, ahí un momentito neutralizando y al final sólo tómate un minutito para agradecerte por generar este espacio en tu día, para tu cuerpo, para estar contigo en bienestar y en salud. Yo te agradezco tu confianza. Namaste. Gracias. 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 Gracias.